¿Qué tal amigos y amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana en nuestro país se está desarrollando la cumbre presidencial de América Latina y el Caribe. Una cumbre que tenía, entre otras novedades, la ausencia de Nicolás Maduro y la posible presencia de Donald Trump. A esas alturas del partido ya sabemos que ninguno de los dos va a venir. Y en todo caso la situación de Donald Trump es la más complicada porque podría llevar nuevamente a Estados Unidos a una situación de carácter bélica, un conflicto internacional bastante grave, nuevamente con su parte de Rusia. Para hablar sobre estos dos temas, empezando por lo local, vamos a estar conversando con Farid Cajal. Él es internacionalista y le damos la bienvenida a Otra Mirada. Farid, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Bien, empecemos con esta cuestión local. ¿Se desarmó de alguna forma la presencia de las dos figuras, entre comillas, más destacadas de esta cumbre, o por lo menos en lo que se esperaba política y mediáticamente hablando? ¿Afecta de alguna manera la ausencia de estos dos mandatarios de Maduro y de Trump a lo que va a ser la cumbre? En mi opinión, sí. Primero porque los antecedentes no eran auspiciosos. Las dos cumbres que presidieron a la de Lima ni siquiera lograron aprobar una declaración final. Muestra de que ya no había la posibilidad de consensos mínimos. La gente siempre dice, pero estos, bueno, los que leen estas declaraciones finales dicen, pero esto es un conjunto de generalidades. Precisamente es un conjunto de generalidades porque esos son los únicos que pudieron ponerse de acuerdo. Si hubieran podido ponerse de acuerdo de algo más específico lo habrían hecho. Y el tema es, en las dos cumbres anteriores ni siquiera hubo generalidades o vaguedades. No hubo pronunciamiento final. Entonces ya había estos antecedentes negativos. Habría que recordar que el origen de estas cumbres es crear el ALCA, la Ría de Libre Comercio de las Américas. Entonces, ese proyecto fracasa en la cumbre del 2005, el Mar del Plata. Luego, el siguiente proyecto que le daba respiro a estas cumbres, o razón de ser, tiene que ver con la declaración de Quebec de la cumbre en esa ciudad el año 2001, donde la democracia se convierte en la razón de ser, la promoción de la democracia se convierte en la razón de ser de estas cumbres. Bueno, desde el momento que invitas a Cuba, ese ya no es un tema fundamental de agenda, porque hablamos de democracia representativa, no algún tipo de democracia popular o participativa, suponiendo que eso sea algo cualitativamente distinto, pero igualmente democrático. Y además invitas al gobierno hondureño, que según la propia OEA, ha realizado elecciones tan irregulares que no se puede establecer el ganador. Entonces, entre el hecho de que ya no hay declaración final, y que las dos razones de ser de estas cumbres han perdido peso, ya las cumbres venían con mal pie. Y además se dan las crisis asociadas a esta cumbre en particular. Yo lo planteo como hipótesis. Quiero aclarar que no sostengo que esto necesariamente sea así. Pero es probable que la razón para retirar una invitación que Dios había extendido a Maduro sea garantizar la presencia de Trump. En ese sentido es un fracaso que Trump no venga. ¿Por qué lo digo? Repito, es una hipótesis, pero ¿cuál es el sustento de esa hipótesis? Primero, ya hay dos antecedentes. En una cumbre en México a inicios de siglo, el famoso come si te vas, la llamada por teléfono de Fox a Castro, pidiendo a la que se retire antes de que culmine la cumbre, para que no coincida en ella con George W. Bush, presidente de Estados Unidos. Y el segundo caso es el 2012, en Colombia, donde el propio presidente Santos va a Cuba y, entre otras cosas, le explica a Raúl Castro por qué no se le ha extendido una invitación. Entonces, hay esos antecedentes. Y en el caso peruano, recordemos, el gobierno peruano extiende una invitación en noviembre del año pasado. La ratifica personalmente Pedro Pablo Kuczynski en febrero. Incluso Maduro muestra la carta públicamente. Claro. Y tras la visita, porque si hubiéramos fechas, es días después de la visita del secretario de Estado norteamericano Tillerson, que hace el tema de Venezuela, el tema fundamental de agenda durante toda su gira por la región, se retira la invitación. Entonces, si esa hipótesis es verdadera, si se retiró la invitación a Maduro para garantizar la presencia de Trump, vemos ahora que Trump no viene y, por ende, todo este escándalo fue gratuito. No tuvo ninguna compensación. Y un poco Maduro lo aprovecha también para llevar agua a su molino y demostrar hace unos días, socarronamente, que tanto Tillerson como Kuczynski ya no están en los respectivos gobiernos. Y que continúa con esta idea de que aquel que se mete con Venezuela pues paga un precio bastante alto, ¿no? Bueno... Desde la visión de él, ¿no? Claro, pero uno diría que ya no están porque mal que bien todavía hay contrapesos de poderes y normas constitucionales que se cumplen. En ambos casos, cosa que no se puede decir. En todos casos le sirve a Maduro para alimentar su mito, ¿no? Sí. Digamos, de alguna forma. Ahora bien, la presencia, la ausencia de Donald Trump responde a una serie de factores. El principal es el de la situación que se está viviendo en Siria, donde también Donald Trump ha asegurado y amenazado a Rusia, que es el gobierno aliado de Siria, de que va a atacar, ¿no es cierto?, con misiles y que si Rusia interviene también se va a ver afectada. ¿Estamos ante una situación caótica o es un nuevo bluff de Donald Trump? No, hay un antecedente que sugiere que va a haber algún tipo de acción militar, tal como lo ha dicho. Mi primer punto es interesante esto porque rara vez se repara en ello. Nadie, por lo menos las fuentes independientes, ¿no? Por ejemplo, en mi opinión, califica el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, nadie duda que hubo un ataque en Duma que produjo bajas civiles, incluyendo niños. Eso no está en discusión. En docenas de muertos. Lo que está en discusión es si fueron bajas civiles producidas con armas convencionales o con armas químicas. Desde la perspectiva de los civiles muertos, eso no hace mayor diferencia. La pregunta es por qué estuvo bien que murieran cientos de miles de civiles con armas convencionales sin que eso suscitará el tipo de acción que va a suscitar ahora el uso de armas, digamos, químicas, suponiendo que se confirme su uso. Ahora, algunas razones para tener este temor a las armas químicas. Hay un tabú ético que me parece que está bien que exista y hay unas armas legales que provienen específicamente este tipo de armas, entre otras razones porque son armas indiscriminadas por naturaleza. Las armas convencionales no necesariamente lo son. Pueden ser armas que cumplan con las leyes de la guerra. Entonces, hay razones válidas, pero yo sugeriría una razón adicional. La razón por la que Siria originalmente adquirió arsenal de armas químicas no era para atacar a su propia población. Para eso hubiera bastado con armas convencionales, que es lo que ha hecho el régimen sirio desde el inicio de la guerra civil. Y también todos los actores involucrados en el conflicto sirio. El régimen sirio es el mayor causante de muertes civiles, pero no es en lo absoluto el único. Como decía alguien en Afganistán, y creo que es aplicable a Siria, cuando le preguntan a qué bando apoya, la respuesta de un poblador fue no hay hombres buenos entre los vivos. Los hombres buenos están muertos, en otras palabras. Fueron asesinados por estos fascinerosos. Y cuando hablo de fascinerosos, lo digo explícitamente, incluyo a Rusia, a Siria, a Irán, a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a los grupos yihadistas, que a veces se disfrazan de grupos democráticos, incluso al grupo políticamente más progresista, en mi opinión, las milicias kurdas, que también han cometido crímenes contra civiles. Pero ahí el tema es, la razón por la que el régimen sirio adquirió armas químicas era como mecanismo de disuasión frente a un enemigo que ocupa territorio sirio, Israel, que tiene armas nucleares. Por eso la importancia de que deje de tener armas químicas. Porque puede seguir asesinando impunemente civiles con armas convencionales y curiosamente eso no llama la atención. Ahora, ¿qué tipo de respuesta puede venir? Ya hoy un caso, hace un año aproximadamente, en el cual ante la acusación, aparentemente verdadera, pero como vemos en el Consejo de Seguridad de la ONU, no hay forma de investigar de manera independiente estos hechos, pero ante la acusación de que el régimen sirio había usado hace un año Yang Shehun, armas químicas contra civiles, Estados Unidos lanza un ataque focalizado contra una base aérea siria, porque el ataque habría sido lanzado desde el aire. Si esto es un caso de reincidencia, podemos asumir que el ataque va a ser de mayor envergadura. Ahora, por otro lado, hace una semana Trump decía que quería retirar sus fuerzas de Siria. Suponiendo que ese sí ha sido el caso, cosa que está por verse, y suponiendo que Trump no quiere una escalada que involucre un enfrentamiento con Rusia, va a ser algo mayor que lo que vimos el año pasado, pero menor a una guerra generalizada. Entonces puede ser más de una acción contra más de un blanco, pero digamos acotado después de todo. Si fuera así, no tendría por qué llevar a una escalada como el ataque de hace un año, no llevó a una escalada. Si no estamos dentro de esos parámetros, yo ya no me atrevo a hacer pronósticos. Ahora, cada vez que Estados Unidos tiene alguna intervención militar en algún país, que no es el suyo, siempre hay que visualizar o tratar de observar la cuestión geopolítica, estratégica o de recursos que puedan haber en el país donde ellos intervienen. Ocurrió en Bagdad, ocurrió en Afganistán. ¿Cuál es el objetivo específico de Siria? ¿Por qué el interés de Estados Unidos? ¿Por qué el interés de Rusia de tratar de tener alguna forma de presencia en este país? A ver, es que la paradoja es que Siria no es fundamental en la geopolítica global, pero sí probablemente en el Medio Oriente. ¿Por qué? El régimen sirio es el único régimen árabe, de un país de mayoría árabe, hostil a los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente. Todos los demás están alineados en mayor o menor proporción. Ahora, eso no es un mérito, como algunos suelen creer. Es un régimen criminal, pero que además es un rival de Estados Unidos. Porque yo diría que Arabia Saudita comete crímenes de guerra y de lesa humanidad en Yemen, pero siendo aliado de Estados Unidos, eso no tiene consecuencias, al menos no desde la perspectiva de las potencias occidentales. O lo mismo Israel con Palestina. Israel comete crímenes de guerra y de lesa humanidad. Lo acaba de sugerir como posibilidad el propio fiscal de la Corte Penal Internacional. Habría que recordarlo. Pero claro, el tema es que en esos casos son aliados estadounidenses. Siria, además de ser un régimen que comete crímenes, es un régimen hostil de Estados Unidos. Hostil porque Estados Unidos lo desea. Siria ha buscado algún tipo de acercamiento, sabiendo que es un régimen relativamente aislado. Entonces, es el último régimen hostil a los intereses norteamericanos en el mundo árabe. No en el Medio Oriente, porque también está Irán, pero sí en el mundo árabe. Y además es un aliado de Rusia, un rival de Estados Unidos, por razones que no tienen que ver específicamente con Siria. Por ejemplo, para Rusia, Siria es importante, primero por una cuestión que rara vez se menciona. La gran preocupación de seguridad de Rusia es la ex esfera soviética. Lo que Rusia no quiere es que Estados Unidos ponga tropas cerca de sus fronteras, al colocarlas en antiguos aliados del Pacto de Varsovia o antiguos estados miembros de la Unión Soviética como Ucrania. Mientras la atención de Estados Unidos esté en política interna o en Siria, eso ayuda a que no se concentre ahí donde más les preocupa, en su periferia. Pero por otro lado, el único puerto ruso en el Mediterráneo está en Siria, el de Tartus. Y ahora tienen ya más presencia militar que antes. Entonces, es derrotar a un régimen hostil que además es aliado de Rusia. Esa es la razón de Estados Unidos y, bueno, también acabo de explicar la razón rusa para este conflicto. Ahora, más allá de esta situación, hay una cuestión también, digamos, histórica en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia que van, si uno lo ve desde atrás, en la época de la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, y también actualmente a nivel político por estas acusaciones de supuestas interferencias de la inteligencia y del gobierno ruso en las elecciones de Estados Unidos. A ver, Rusia en estos casos actúa con base en el principio que en inglés llaman plausible deniability. Si se detecta tu injerencia, pero esta injerencia se realizó a través de terceros cuyos vínculos con el Estado ruso no son directos, puedes decir, yo no tuve nada que ver. Ahora, no es una negación particularmente plausible, pero en todo caso Rusia puede decir, no han atrapado agentes rusos haciéndolo. Sí hay entidades rusas vinculadas a esta interferencia, pero no el gobierno. Si uno quiere o no creerlo, el gobierno ruso cuando dice que no tiene vínculo con estas entidades es secundario. El hecho es que sí hubo algún tipo de injerencia de empresas y hackers rusos en las elecciones norteamericanas. Ahora, establecido ese hecho, también habría que ponerlo en contexto. Primero, la CIA se creó básicamente para interferir en elecciones de terceros países. La CIA hizo mucho más en Italia, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar que ganen las elecciones del Partido Comunista, de lo que puede haber hecho Rusia ahora. Y hay infinidad de casos de injerencia de Estados Unidos. Es ilegal, viola el principio de no injerencia en asuntos internos, es ilegal bajo el derecho internacional, eso no hay duda, pero no es un hecho sin precedentes que Estados Unidos nunca haya llevado a cabo. La segunda cuestión es que cuando uno ve la magnitud de la injerencia, lo de Cambridge Analytica es mucho más grave que lo que puede haber hecho Rusia. Lo de Rusia fue bastante chapucero cuando uno ve los detalles. Lo de Cambridge Analytica, estamos hablando de que esta empresa habría obtenido, de manera ilegal, información sobre más de 80 millones de usuarios de Facebook, sobre todo en los Estados Unidos, y que usó esa información obtenida de manera ilegal para hacer publicidad perfilada, pero también probablemente para lanzar campañas de desinformación a través de redes sociales, frente a lo cual Facebook no hizo nada. Bastante complicada esta situación. Finalmente, y así en 30 segundos, ¿Donald Trump es el republicano más complicado que le ha tocado al gobierno de Estados Unidos? Lo que pasa es que Trump no es republicano, Trump es trampista, digamos, ¿no? O sea, él fue demócrata, hay gente que ya no recuerda, y estaba a favor del aborto. Ahora es republicano y está alineado con sectores conservadores y evangélicos que se oponen al aborto, al matrimonio entre personas y al mismo sexo, que en algún momento apoyó, también, si mal no recuerdo, Trump. Lo que hay que tener en cuenta con Trump son dos cosas. El primero, es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos no tiene ningún tipo de experiencia política. Pero segundo, y esto lo dicen republicanos que han servido en administraciones republicanas en temas de seguridad y defensa. Trump no solo no tiene ninguna experiencia política, sino que no es consciente de sus limitaciones. Ellos ponen como ejemplo a Reagan y a George W. Bush, que no tenían mayor conocimiento de política internacional, pero oían a los especialistas. Trump se caracteriza por su desprecio, por los especialistas, no solo en esta área. Entonces, esas son dos cosas que hacen difícil de prever lo que va a ser Trump. De lo que sabemos por sus declaraciones a lo largo del tiempo, hay una persona de apellido White que las ha compilado, es que tiende a ser aislacionista, no es particularmente proclive a grandes aventuras militares en el exterior, se opuso a la guerra de Irán, de Irak, perdón, en algún momento, y siempre ha sido proteccionista, y por último, siempre ha mostrado admiración por líderes autoritarios. Cuando Xi Jinping, con esto termino, digamos, eliminó los límites a la permanencia en el cargo del presidente y secretario general del partido, Trump lo elogió. Muy bien, entonces habrá oportunidad de seguir desmenuzando a este personaje que es bastante complicado, Farid. Muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes saben que pueden encontrar esta y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p y también nos encuentran en redes sociales como Otra Mirada.